Una producción Gaken. Oh, majestad, aquí estoy. Acabo de llegar. Oh, ¿de veras? Oh, mi señor, os he traído un presente que estoy seguro merecerá vuestro interés. Acercarlo a su majestad. Se trata de un libro sobre nuestro país escrito por un extranjero. Fijaos. Oh, es mi castillo. Sí, el libro dice que vuestro castillo es el más maravilloso del mundo. Y también vuestros campos con sus doradas espigas son los campos más bellos del mundo. Pero en el libro se afirma que lo más maravilloso es un ruiseñor que habita en vuestros dominios. ¿Un ruiseñor? ¿Cómo es posible que los libros extranjeros hablen de ese pájaro y yo no haya sido informado de su existencia? ¿Dónde está? Eh... eh... según este libro, en vuestros bosques. ¿Pero por qué no he sido informado? Es vergonzoso que ninguno de vosotros se haya enterado de la existencia de ese pájaro. Quiero que ese ruiseñor esté aquí esta noche y cante para mí. De lo contrario serás castigado. Sí, majestad. Hay que encontrarlo. Vosotros buscad por allí. Vosotros subid a una torre. Vosotras preguntad a la gente. Si desde la torre oís cantar a ese pájaro, avisadme enseguida, ¿de acuerdo? ¡Dadme una voz! ¿Habéis encontrado alguna pista? No, ninguna. No hemos encontrado ni un rastro de ese pájaro. ¿Y vos? No, no hemos encontrado ni el menor indicio. Hemos hablado con una muchacha que dice conocer al pájaro. Ah, pues no perdamos tiempo. ¡Vamos! Según has dicho, tú conoces a ese ruiseñor, ¿verdad? Sí, lo conozco muy bien, señor. Posee la voz más maravillosa del mundo. Si me llevas hasta el lugar donde se encuentra, te nombraré encargada de la cocina real. Gracias, señor. Es por allí. Podemos ir ahora si gustáis. Sí, sí, vamos, vamos. Qué hermoso canto. Debe de ser un pájaro bellísimo. ¿Será ese? No, no es posible. Ese es muy feo. Ah, no puede ser. Ese es horrible, ¿verdad? Cierto. No, no creo que sea ese. Señores, ese es el ruiseñor. ¿Eh? Ruiseñor, ¿te importaría cantar en el castillo? Al rey le gusta mucho la música y desea escuchar tu canto. ¿Eh? ¿Que el rey desea escuchar mi canto? Claro que no me importaría. Al contrario, es un gran honor para mí cantar ante su majestad. Y no quiero hacerle esperar. Ahora mismo voy hacia allí. Oh, qué alegría. Vamos, vamos. Fijaos en el rey. Parece muy complacido. Desde luego es una maravilla oír cantar a ese pájaro. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. ¡Maravilloso! ¡Estupendo! Sin duda eres el mejor cantor del país, querido ruiseñor. Pídeme lo que quieras. Te daré todo lo que desees. Majestad, no pienso pediros nada porque no deseo nada. He visto lágrimas en vuestros ojos. Seguramente producidas por la emoción. Esas lágrimas han sido para mí como un tesoro. Ha sido el mejor regalo que podíais darme. Qué cumplidos más hermosos. Parece un pájaro muy sentimental. Desde luego. Como recompensa por mi canto, el rey se ha empeñado en que viva aquí y ha puesto a mi disposición esta maravillosa estancia. Pero aún así, no sé por qué no me siento feliz. Probablemente se debe a que echo de menos mi libertad. El poder volar por el bosque a mis anchas. Aunque me saquen a pasear dos o tres veces al día, no es lo mismo. Ruiseñor, es el momento de dar un paseo. Ese pájaro está siendo demasiado mimado por el rey, ¿no os parece? Sí, sí, demasiado. ¡Majestad! ¡Majestad! ¿Qué ocurre? ¡Majestad! 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 ¿Qué sucede? ¿Por qué tanta impaciencia? Majestad, han traído un regalo para vos. De un país extranjero. ¡Abrid el cofre! ¡Oh, qué maravilla! Este pájaro es mucho más hermoso que el verdadero. ¡Oh, es fantástico! ¡Verdaderamente es precioso! ¡Acerquémonos para ver esa maravilla! ¡Oh, sí! Aquí están las instrucciones para hacerlo funcionar. Veamos. Eso es. ¡Asombroso! ¡Mmm! ¡Un sonido perfecto! ¡Apartaos, por favor! ¡Apartaos! ¡Dejad espacio! ¡Majestad! 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 Tengo una idea. ¿Qué os parece si escuchamos un dúo de los dos pájaros? Sí, puede ser interesante. ¡Adelante! Bien. ¡Mmm! ¡Mmm! Muy bien. Lamento tener que decir que el tono del pájaro mecánico es más perfecto que el del pájaro de verdad y coincide exactamente con mi batuta. Lamento tener que decir que el tono del pájaro de verdad y coincide exactamente con mi batuta. ¿Creéis de verdad que es mejor que el otro? Sí, majestad. El sonido del pájaro mecánico es incomparable, único. Será el mejor tesoro de nuestro país. Tiene razón. Es mucho mejor que el otro. Sí, desde luego. Estoy completamente de acuerdo con el maestro de música. El sonido del pájaro mecánico es único. El rey todavía sigue durmiendo. Es muy natural. El rey estuvo escuchando el canto del pájaro mecánico hasta muy tarde la noche pasada. Tengo una idea para despertarle. ¿Ya ha amanecido? ¿Qué ocurre? Se ha estropeado. Rápido, buscaba a alguien que pueda arreglarlo. Sí, majestad. Llamaremos al médico. Sí, sí, sí. Vamos, vamos. Oh, qué tragedia. Se había convertido en mi tesoro más preciado y lo había nombrado primer cantor del dormitorio real. Mi médico tiene que salvarlo. No es posible que una maravilla así desaparezca. Era mi orgullo y el de todo el país. Majestad. ¿Eh? Majestad. Aquí está el doctor. Majestad. El gran Chambelán me ha contado lo ocurrido. Os prometo hacer todo lo que pueda. Con vuestro permiso, majestad. Veamos. Majestad, lamento mucho tener que deciros que no puedo hacer nada para salvar a vuestro maravilloso pájaro. Oh, Dios mío. Qué desgracia. Majestad. 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 Aseguran que la enfermedad del rey es muy grave. Sí, seguramente. ¿Sabéis algo vos? No con certeza. Pero me han dicho que el dictamen del médico es de gravedad. Dicen que el rey cada vez está más desmejorado. Sí, eso dicen. Y dicen también que en la corte están pensando en la elección del próximo rey. No. 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 No, no, no. Pero, ¿quién está ahí? He venido a buscarte. Ha llegado el momento de que dejes este mundo. Ven con nosotros. ¡Vamos, ven! Tienes que venir conmigo. Llegó el momento. Ven. Ese maldito pájaro con su canto es capaz de salvarle. ¿Entonces ya está elegido el nuevo rey? Sí. Sí, era necesario. La enfermedad del rey parece incurable. Desgraciadamente. Es lamentable. Pero no creo que viva mucho. Pronto nos dejará. Si Dios quiere llevárselo, hay que resignarse. Tendríamos que ir a verle. Puede que sea la última vez que le veamos. Tenéis razón. Sí. ¡Oh! ¡Hola! ¡Buenos días! Una producción Gacken. ¡Ahora verás! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ah, si te cojo, sabrás lo que es bueno! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Detesta hacer la limpieza! ¡Ah! 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 Mamá, ya está aquí. Caramba, no quiero que me veas sin hacer nada. Hola, hijas. Ya estoy aquí. Hola, mamá. Como puedes ver, acabo de limpiar la casa. Bien, hija. Eres muy hacendosa. Gracias, mamá. ¿Y tú? Seguramente has estado todo el rato sentada. No, mamá. He limpiado. No te creo. Estoy segura de que no has sido capaz de ayudar a tu hermana. Ve al pozo a buscar agua. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿qué puedo hacer ahora? No puedo decirle a mamá que se me ha caído el cubo al pozo. Se enfadaría muchísimo. No sé qué hacer, Dios mío. ¡Aaah! No sé dónde estoy. ¡Qué lugar más extraño! ¿Qué es eso? Una niña pequeña. Sí, una niña. Por favor, sácalos del horno. Sí, de lo contrario, nos quemaremos hasta morir. Ya estamos bastante cocidos. ¡Sácalos, por favor, sácalos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Sabéis dónde puedo encontrar mi cubo? Sigue por ahí, pregunta. Una niña pequeña. Por favor, sacúdeme el cuerpo para que caigan las manzanas. De lo contrario, mis ramas se romperán. Ya están maduras desde hace tiempo. Sí, ahora mismo. ¡Gracias! Te mostraré un espectáculo de manzanas como prueba de mi agradecimiento. ¡Gracias! 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 Perdón, ¿puedes decirme dónde está mi cubo? ¿Un cubo? Ahora estoy ocupada para pensar en esas cosas. ¿Por qué no me ayudas a preparar la cena? Sí, con mucho gusto. ¡Oh! ¡Lo haces muy bien! Estoy acostumbrada a ayudar a cocinar en casa. ¿No ya? La cena está preparada. ¡Bien! Podéis empezar. ¡Muy bien! ¡Gracias! Tienes que tomarlo con calma. Gracias. Delicioso. Déjame probar de tu plato. Yo probaré del tuyo. Todo está delicioso, ¿eh, tú? Sírvete tú también. Gracias. ¿Por qué no comes? Debo encontrar mi cubo y volver a casa. ¿Por qué no comes? Debo encontrar mi cubo y volver a casa. ¿A la cena estupenda? ¡Sí, sí, sí! ¡Ya lo creo! ¿Qué? ¡Eh! 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 ¡Oh, qué alegría! ¡Ahí trae mi cubo! ¡Gracias! ¡No sé cómo agradeceroslo! Tú eres una buena niña y te voy a recompensar por ello. Y todavía te daré algo más. ¡Dios mío! ¡Mi vestido se ha transformado en un resplandeciente vestido de oro! ¡Estoy aturdida! ¡No sé qué decir! ¡Muchísimas gracias! Quiero que sepas que aunque tú no me veas, yo siempre estoy a tu alrededor. Y lo veo todo. Y quiero que siga siendo tan buena como ahora. Sí, lo seré. ¡Adiós! 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 He estado en un mundo más allá del fondo del pozo. Era un mundo muy misterioso. Aunque el cubo pudiera hablar, sería incapaz de contaros todas las cosas fantásticas que he visto. Yo también quiero un vestido de oro. Yo también tendré uno. Y ya lo verás. ¡Adiós! ¡Allá voy! Una niña. ¡Sí, una niña! ¡Por favor, ayúdanos a salir del horno! ¡No, no quiero quemarme los dedos! Además, tengo mucha prisa. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Estamos quemando! ¡Por favor, sácanos, niñas! ¡Vamos! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Por favor, sácanos del horno! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Una niña! ¡Por favor, sacúdeme! ¡Descárgame las manzanas! ¡Mis ramas no pueden más! ¡No, si te sacudo podría hacerme daño! ¡Me caerían las manzanas encima! ¡Socorro! ¡Ayúdame! ¡No puedo más! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡No! ¡Bien! ¿Dices que has venido para ayudarme? ¡Muy bien! ¡Pues empieza por limpiar! ¿Quieres? ¡Sí, señora! ¡Haré todo lo que me pida! Cuando hayas acabado de limpiar, ¡por favor, prepara la cena! ¡Sí, señora! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Gracias! Esto es horrible ¿Qué pasa? La cena es horrible Esa niña es muy mala posibilidad Probaré yo Nunca comí algo tan mal cocinado Márchate de aquí, niña Vuelve a tu casa Muy bien Pero dame algunos recuerdos ¿Qué es lo que puedo darle A una niña tan mala? Esto no es lo que yo quiero Yo quiero un resplandeciente vestido de oro Te doy lo que te mereces Eso lo dirá usted Y yo no quiero este vestido Seguramente me trae montones de monedas de oro ¡Oh no! Esto no es lo que yo quería ¡Socorro! ¡Socorro! Que alguien me ayude ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Decirle que se pare, por favor! ¡Ayúdame! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡No quiero barro! ¡Cállate! Eso es justamente lo que te merecías ¡Socorro! 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 Karina 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 ¿Estabas sufriendo por ti porque tardabas mucho en volver? Soy una niña mala A partir de ahora, tomaré ejemplo de ti Deja que te quite ese barro Vamos a casa, hermanita Sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!